Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos Repartiendo Cupones, ¿de acuerdo? Aquí como podéis ver, mirad aquí, Marvel Future 5, aquí la camiseta que nos ha mandado Ned Mable, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a los que suenan estar allí le regalan la camiseta, pues aquí la traemos, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Marvel Future 5, ahí está. Camiseta que ya se podían haber estirado un poco y haber hecho otro tipo de regalo que fuera un poquito más después de lo que uno se deja en el juego, pero bueno, una camiseta. Como siempre digo yo, a caballo regalado, no le mires el diente. Bueno, pues vamos a venir con el reparto de cristales, de los cupones de cristales, que eso es lo que estáis esperando todos, estáis todos ahorrando un montón para cuando venga el Black Friday, así que bueno, pues son 300 cristalitos que os van a venir muy pero que muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar aquí. En esta ocasión ha sido una disputa brutal, pero brutal es brutal la lucha encarnizada que ha habido aquí con comentarios. Hay gente que se ha quedado fuera por un solo comentario o dos, ¿de acuerdo? O sea, ha estado muy pero que muy reñido. Aquí en la lista que tengo, ¿de acuerdo? Tengo para repartir 16 cupones porque los otros cupones los he repartido con otros youtubers, ¿de acuerdo? Que están empezando, llevan poco tiempo, no son estar creatos, no les dan cupones a ellos, con lo cual se los cedo, algunos se los cedo para que hagan sorteos en su canal y así pues coger un poquito más de suscriptores. Es lo que digo siempre, hay que apoyarnos entre nosotros. Lo mismo que a mí a su vez me apoyó en su día inmortal, pues yo intento hacer exactamente lo mismo. Coger la idea de inmortal y estar unidos todos los de habla latina, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar primero con los ganadores, los que ya se llevan el cupón sí o sí y luego os haré un listado de cuatro personas que han quedado empatadas, pero solo puedo entregarles un cupón, ¿de acuerdo? Con lo cual haré un mini sorteo entre esos cuatro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los que sí que se lo van a llevar sí o sí, ¿de acuerdo? Tenemos a BatMat, ¿de acuerdo? Te llevas un cupón de 300 cristales, tú en esto eres nuevo porque normalmente siempre les tocan a otros y esta vez te lo has currado, con lo cual te tocan los 300 cristales. Tenemos a CTP de IRA, ¿vale? De acuerdo, también te llevas el cupón de 300 cristales, este es nuevo también, no es de los asiduos normalmente, de los que comenta, pero veo que la gente se ha puesto mucho las pilas, se los ha puesto pero mucho, mucho y han comentado tanto que al final han acabado ganando, inclusive algunos que eran los que normalmente siempre solían ganar, ¿de acuerdo? Tenemos también a Diego Araujo, ¿de acuerdo? Tú también te llevas un cupón de 300 cristales, tenemos a Ian22NightXD, ¿de acuerdo? Tú también te llevas un cupón de 300 cristales, tenemos a José Osuna, también te llevas el cupón de 300 cristales, tenemos a Leopoldo Daniel Toro, que este también es nuevo, no se lo había llevado en anteriores ocasiones, tenemos a Mr. Yeyo, Mr. Yeyo sí que es un clásico en estos vídeos de reparto de cristales porque comenta siempre mucho y apoya siempre mucho al canal, un saludo Mr. Yeyo. Tenemos a Error300, que también últimamente también está saliendo bastante, ¿de acuerdo? Tú también tienes tus 300 cristales, tenemos a Federico Alléndez, por supuesto Federico Alléndez también es un clásico, apoya mucho al canal, siempre está pendiente, muy buena gente, te mando un saludo Federico. Tenemos a Oscar Esquivel, ¿de acuerdo? Este sí que este no es de los veteranos en el canal que siempre está comentando. Tenemos a Isidro Tug, este sí que es un clásico, Isidro también es una persona que comenta siempre mucho y apoya mucho al canal, te mando un saludo Isidro. Tenemos a Jay Guevara, este sí que es nuevo, este no es de los que siempre solía salir. Tenemos a Javi Durán y Alexis Moreno, ¿de acuerdo? Vosotros, este listado, ah perdón, y me faltaba, me faltaba el miembro honorífico, que no podía ser otro que John Smith, ¿de acuerdo? Siempre ha hecho igual exactamente los mismos comentarios que los que acabo de decir, él siempre es el que más hacía. Han hecho todos la misma cantidad de comentarios, pero a este lo dejo siempre reservado en el último puesto porque lo ha hecho desde el principio, es el que siempre ha ganado desde el principio, con lo cual para mí es miembro honorífico ya en este reparto de cristales, que es John Smith. Un saludo y un fuerte abrazo. Bueno, pues vuelvo a repetir el listado. Backmark, CTP de Ira, Diego Araujo, Ayan229XD, John Smith, José Osuna, Leopoldo Daniel Toro, Mr. Yeyo, Error300, Federico Allendes, Oscar Esquivel, Isidro Tug, Jay Guevara, Javi Durán y Alexis Moreno. Vosotros ya tenéis los 300 cristales, ¿de acuerdo? Y ahora viene un listado de cuatro personas, ¿de acuerdo? Que se han quedado fuera por un solo comentario y ha sido en el último vídeo, ¿de acuerdo? Tenemos a Cristian Solo, Frank de PDM, Andrés Carasay y Mario Andrés Lordui. Vosotros cuatro os habéis quedado a las puertas, solo me queda un cupón y sois cuatro, con lo cual lo único que queda por hacer es un sorteo, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a hacer el sorteo? Va a ser un poco cutre salchichero, pero esta es la manera que lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento. ¿Veis esto de aquí? ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tenemos, ¿veis aquí? Cristian Solo, vamos a hacer una doblez, lo metemos aquí y para el bote. Frank de PDM, es un poco cutre, sinceramente sé que la gente se pone en un programa, que tal y cual, pero bueno, haciendo el vídeo no puedo poner el programa, así que lo voy a dejar así. Tendremos a Andrés Carasay, aquí lo tendréis, lo veréis vosotros al revés, evidentemente, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, hacemos una doblez y Mario Andrés Lordui, ¿de acuerdo? Pues también va para el bote. Y ahora aquí tenemos, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, esto normalmente se suele decir, ahora una mano inocente, pero en la mano inocente no hay, porque solo estoy yo en casa y inocente no tengo nada, así que vamos a cerrarnos los ojos y cogemos uno. Este es el que hemos cogido, vamos a ver, a ver este quién es... Pues mira, Andrés Carasay, este ha sido el que ha salido, ¿de acuerdo? Ni trampa, ni cartón. Ya sabéis que yo soy ilegal. Siempre lo que sale ha salido y esto es lo que ha salido. Con lo cual, Andrés Carasay, también tienes tu cupón de 300 cristales. Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con el reparto de cupones. Ya sabéis que mi manera de repartirlos es al que más comenta en los vídeos, ¿de acuerdo? ¿Queréis llevaros un cupón de 300 cristales? Ni tenéis que hacer ningún sorteo, ni tenéis que... ¿Cómo se llama esto? Ni tenéis que responder preguntas, ni tenéis que hacer nada de nada. Simplemente lo único que tenéis que hacer es coger y poner un comentario en los vídeos que yo hago. Uno. No me pongáis 40, no me hagáis spam, porque solo va a contar uno. Uno solamente, ¿de acuerdo? Entonces ponéis un comentario y yo luego haré, pues me pondré a contar los comentarios haciendo palitos y el que más comentarios haya hecho, ese es el que se lleva el cupón de 300 cristales. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado. Si queréis vuelvo a repetiros otra vez la lista. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que estéis contentos a los que os ha tocado. Los que no os ha tocado, lo siento, pero ya sabéis cómo funciona esto. El que más comente es el que se lo lleva. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Lobo se despide. Nos vemos en un próximo vídeo.